Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Comienzo con el saludo habitual. Bienvenidos a este espacio de análisis, reflexiones, comentarios sobre temas internacionales. Y hoy les propongo poner el ojo sobre la próxima cumbre de la CELAC, que tendrá lugar este mes de enero en Argentina, país que posee la presidencia pro-témpore de este foro regional. Y creo que hay tres cuestiones importantes que van a definir o que van a marcar esta próxima cita. La primera de ellas es, una buena noticia, es el regreso de Brasil a la CELAC. Recordemos que el anterior presidente Jair Bolsonaro, por, vamos a decir, el enfoque progresista que ha tenido siempre la CELAC, decidió retirarse ahora con el nuevo mandato de Lula. Se integra a Brasil, y no solamente eso, sino que el nuevo presidente ha confirmado su asistencia. Brasil es un país sumamente importante en los procesos de integración regional. Es la principal economía latinoamericana, es prácticamente un continente dentro de nuestra región. Y hay muchos expertos, analistas que aseguran, algo que puede ser polémico, pero es una tesis, de que sin Brasil es imposible lograr esa integración latinoamericana. Por lo tanto, es el regreso de una pieza fundamental en todo lo que se pueda planificar o aspirar con respecto al futuro de la CELAC. Y hay otras dos cuestiones que también son importantes. Una de ellas creo que la menos relevante, aunque sí con mucho peso, es algunos problemas todavía que existen, fisuras, roces entre países de la región. Por ejemplo, se especula que el presidente de Ecuador no va a asistir por un, vamos a decir, un conflicto que hay entre ambos países respecto a una ex ministra del anterior gobierno de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa. Y se mencionan algunas otras fisuras y roces que al parecer van a ser el motivo de la no asistencia de determinados mandatarios a esta cita. Algo que, y este es mi criterio, mi opinión, resulta una postura un poco infantil, un poco inmadura desde el punto de vista político, tomando en cuenta que aquí esto no se trata, la CELAC no se trata esencialmente de la relación entre un país u otro. Así sea el país, por ejemplo, que en el caso de Argentina tenga la presidencia pro-témpore, esto se trata esencialmente de integración regional, de buscar una unión, una fusión a nivel de América Latina y el Caribe. Y el otro punto que va a marcar también la reunión de la CELAC, que sí me parece muy trascendental, es que va a ser una cita, si bien regional, va a estar marcada por los conflictos internos que hay en muchos de sus países miembros. Está, por ejemplo, hablando de Brasil, el propio tema de Brasil, la crisis institucional, lo que pasó recientemente con la toma de instituciones gubernamentales por parte de partidarios de Jair Bolsonaro, esa situación que se creó, que puede ser una alerta para el resto de América Latina, va a estar marcada también, por ejemplo, por la situación al interno de Argentina, con respecto a Cristina Fernández, pero también hay que mencionar, muy importante, lo que está sucediendo en Bolivia, esos intentos desestabilizadores de la derecha y lo que está pasando también en Perú. Hay otras cuestiones que van a marcar pautas, por ejemplo, la situación de Venezuela, un país que, recordemos, ha como que superado aquella crisis inducida, en gran medida, que lo llevó a ser, vamos a decir, que apartado por muchos gobiernos que ya no están en la región y de alguna manera la CELAC, que ha sido identificada ya por el presidente Nicolás Maduro como una prioridad, esta reunión va a significar de alguna manera como la reinserción definitiva de Venezuela a estas estructuras de las cuales nunca ha dejado de ser parte, pero es otro contexto, ¿no? Es otro contexto, recordemos que hay ya un diálogo con la oposición, estancado ahora, pero un diálogo, una posición diferente con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Es decir, son puntos que va a tener que enfrentar la CELAC y va a ser definitorio la capacidad que tenga la CELAC para asumir estos retos, asumirlos y darle respuesta para que se convierta de una vez por todas en lo que muchos gobiernos y muchos países aspiran, que sea el foro que devenga en una organización, pero actualmente un foro fundamental a la hora de resolver los problemas internos, de encaminar esa tan necesaria unidad latinoamericana que ya no es una aspiración, es una urgencia, es una necesidad y también la posibilidad que a través de la CELAC América Latina y el Caribe pueda hablar unidas hacia el mundo.